Que ella se fue a dormir, pero en ese entonces se acostumbraba a lo que era el pabellón, porque había mucho mosquito. ¡Silencio! Alex Romero está aquí. Bienvenidos a Relatos de Terror. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Romero y esto es Relatos de Terror. Antes quiero agradecer por toda la paciencia que han tenido porque me he ausentado durante casi mes y medio, pero fue por razones de trabajo, pero ya estoy aquí otra vez para volver a retomar el canal. Y estamos esperando que nos lleguen nuevos relatos de parte de ustedes. En la descripción encontrarán las ligas para la página de Facebook. Si tienes un relato y no lo quieres hacer llegar, busca en la descripción nuestra página de Facebook, agréganos y ponte en contacto conmigo. Y el siguiente relato nos lo mandaron vía WhatsApp. Espero que les guste y que nos dejen algún comentario. Y comenzamos. Buenas tardes, Alex. Mira, la historia que te voy a contar se trata de hace 28 años. Cuando yo era una recién nacida, mi mamá me contó que ella se fue a dormir, pero en ese entonces se acostumbraba a lo que era el pabellón porque había mucho mosquito. Entonces dice ella que empezó como un sueño donde ella veía a una viejita toda de blanco por la calle y ella la veía que iba caminando esa viejita. Y ya cuando se dio cuenta, en su sueño, de repente esa viejita estaba ya dentro de la casa. Entonces entre más más cerca la veía, a esa viejita cerca de su cama. En eso mi mamá narra que ella en eso despertó y cuando abre los ojos vio claramente a la muerte, como levantaba el pabellón y vio que me llevaba en sus brazos. Yo era una recién nacida y ella vio como la muerte ya me llevaba entre sus brazos. Entonces mi mamá gritó demasiado fuerte y se desvaneció y pues ya entró mi papá asustado por los gritos de mi madre. Y ahí fue todo, ¿verdad? Y la verdad nunca se explicaron qué fue lo que pasó. Y esta es mi historia, algo corta, ¿verdad? Pero en realidad eso sucedió y pues la verdad nunca nos explicamos qué fue lo que sucedió. Espero y haya sido de tu agrado y gracias por tu atención. Y bueno amigos, hasta aquí el relato de esta noche. ¿Tú qué piensas? Y quisiera mandar un saludo a todas las personas que me han dejado comentarios en YouTube, a todas las personas que me han dejado comentarios en Facebook y a todas las personas que me siguen día a día en Twitter. La verdad es que han dejado muchísimos comentarios que he leído y son tantos que no puedo nombrar a todos, pero ya casi estamos cerca de los 40 mil. Les agradezco mucho, les mando un abrazo. Si te gustó dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para recibir más videos así. Mi nombre es Alex Romero y te deseo buenas noches.